La bienvenida a nuestro querido Gustavo Barino, ¿cómo andas? ¿Todo bien, Lucía? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Me alegro mucho. Bueno, y seguimos dando piques para usar correctamente el celular y para tener una vida más en paz. Sí, más ordenada, seguro. Más ordenada. Sí, tal cual. Porque, ¿qué nos pasa? Hemos hablado en estos días de temas de cómo sincronizamos nuestra información, lo que está alojado en nuestro celular, cómo para eso podemos usar distintos servicios. Y el tema de la agenda de contactos, ¿no? De la libreta de contactos, que es un punto bastante sensible. ¿Cuántas veces nos llegan mensajes por Facebook o por otra red social que dicen, perdí todos mis números, por favor, envíenme por mensaje, por Facebook, porque la gente no respalda los contactos. Exacto, y eso es terrible porque, primero, es un problema, es una frustración. Una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo muy grande. Entonces, hay mucha información valiosa que realmente a veces es hasta irrecuperable porque hay contactos que uno después para poder volver a conseguirlos es difícil. Y lo que vamos a contarles hoy es un poco qué podemos hacer para evitar que eso suceda, qué podemos hacer para tener... O sea, si nos roban, perdemos el celular, no nos quedemos sin esos contactos. Exacto, o si lo cambiamos, entonces en el cambio de un celular a otro, que no quede nada perdido. Le vamos a contar, por un lado, cómo se alojan los contactos físicamente para que vean las opciones que existen. Y después le vamos a contar cómo ustedes pueden, muy fácilmente, en dos o tres pasos, poder asegurarse... Respaldarlos. Claro, que estén respaldados, que estén sincronizados y que con eso ustedes, de alguna forma, se desentiendan. El día de mañana, cambio mi celular, lo único que tengo que hacer es activar una cuenta y ya con eso todo está recuperado, todo está respaldado, exacto, idéntico como lo dejé. Bueno. Nada, creo que está bueno y se lo vamos a contar. Súper útil. Como inicio, explicarles un poquito dónde se alojan los contactos, porque esto también ha sido parte un poco de la evolución tecnológica de los celulares y de las prestaciones de los celulares. Cuando esto recién comenzó, todos nosotros tenemos dentro de nuestro aparato, nuestro celular, un chip. Ese chip está, digamos, físicamente, es una tarjeta que se llama tarjeta SIM. Ahí lo vemos. La tarjeta SIM fue, digamos, históricamente el lugar donde los contactos se iban guardando. Los contactos que además tenían, digamos, un tope, un poco más de 100 contactos y basta, no se podían guardar más. Para guardar un celular tenías que usar un, digamos, un campo para guardar un teléfono fijo otro y entonces era de repente Lucía celular, Lucía casa, Lucía trabajo. Bueno, muchos se acordarán de esa historia. Eso evolucionó luego, con los años, y pasó a ser, digamos, alojada la libreta de contactos a lo que son las memorias internas o externas de los celulares. Hoy no vamos a centrar mucho en lo que es Android, básicamente porque la mayor parte de la gente que nos ve usa este sistema y es el más popular. Lo que pasaba en ese caso era que ya no era alojable en la tarjeta SIM, sino que la gente empezó a meter sus contactos en el celular. Lo bueno y lo malo de eso, bueno, lo bueno es que ya se podían meter dentro de un solo campo, o sea, Lucía, Brocal, todos los números ahí adentro, más algún mail, más algún dato más, lo cual lo hacía más ordenado y más prolijo y de alguna forma más útil. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es cuando nos quedan algunos contactos dentro de la memoria interna del aparato y no en la externa. La memoria externa es eso que muchos celulares ustedes utilizan, que es la tarjeta micro SD, esa tarjeta pequeña donde ustedes pueden poner fotos o pueden incluso pasar aplicaciones y demás. Bueno, si ustedes no pasan para ese lugar su libreta de contactos, ahí lo que va a pasar es que si cambian de un celular a otro, queda todo en el que estaba antes. El aparato físico. El aparato físico y no es de ninguna manera recuperable, es algo que ustedes saben en el proceso que después la vamos a contar. Ahora, perdón, de todas formas, si lo pongo en la memoria externa, o sea, igual sigue estando en el celular, o sea, si me roban el celular, igual también lo pierdo. Exacto, en el caso de un robo, sí, porque la tarjeta micro SD está dentro del dispositivo y por lo tanto se pierde todo. Pero si yo cambio mi celular, renuevo, puedo extraer la tarjeta micro SD, la puedo llevar al nuevo aparato, al haber tenido un archivo, que ahora vamos a contarles un poco de qué se trata, que tiene toda la libreta de contactos alojado, ahí la puedo, digamos, como que restaurar. Ese es el caso, digamos, de los años siguientes a los primeros del uso de la telefonía móvil y ahora llegamos a un punto en el cual lo que tenemos es los servicios de nube o los servicios de, en este caso vamos a centrarnos mucho en lo que te da Google y poder, digamos, tener una cuenta asociada a tu teléfono y cómo eso sincroniza. Entonces, ya llegamos a una etapa en la cual no preciso fijarme qué tengo en el teléfono, no preciso fijarme si hay algo en la SIM, sino que ya tengo todo, digamos, lo que tenemos alojado en la nube en un servicio de internet que lo que va a hacer es que una vez que yo use mi cuenta en otro aparato, o sea, que restaure mi cuenta o inicie una sesión y vincule mi cuenta de Gmail en otro aparato, lo voy a poder... O sea, automáticamente yo abro mi cuenta en mi nuevo celular y ya se me van a instalar todos los contactos que tenía en la nube en mi cuenta. Exacto, eso va a pasar. Muy bien. Entonces, ese es el punto de partida, que ustedes puedan identificar, van a tener que ir a la biblioteca de contactos y van a tener que hacer un filtro y ver, mostrar qué contactos están en la SIM, qué contactos están en el teléfono y qué contactos están ya alojados en Google, los que alguna vez ya hicieron el proceso. Esto es súper importante que lo vean, que lo comprueben ustedes mismos y en el caso de que ustedes tengan contactos que ven que están o en la memoria interna del celular o en la externa... Pasarlos. Pasarlos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ustedes ingresan en su, digamos, en el menú de contacto, van a ver arriba a la derecha un menú que se llama Más o puede ser Ajustes, depende de la versión ahí que ustedes tengan instalada en su aparato. Recuerden que hay muchos celulares y hay versiones diferentes, con lo cual no es exactamente siempre el camino, pero es muy parecido. Y lo que van a hacer es abrir ese menú y van a buscar las opciones de Importación o Exportación. ¿Qué es esto? Bueno, cuando yo importo, lo que estoy haciendo es... La información que tengo de contactos en mi celular la puedo derivar a la cuenta de Gmail, que me va a aparecer además con el nombre del mail mismo, o sea que es muy difícil errarle. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Cuando vamos a exportar, a diferencia de lo que les comentaba, lo que se va a hacer es, digamos, sacar como un archivo con un formato que me va a permitir o pasarlo a la memoria externa o llevármelo a una computadora y cargarlo desde otro lugar. O sea, es como un respaldo físico diferente. Entonces, lo que vamos a hacer, volviendo a lo que les decía, es importar. Cuando importamos, van a ver... Ahí está, en la pantalla lo pueden ver. Cuando van a la opción de Importar, les va a dar la opción y les va a decir, bueno, tarjeta SIM o almacenamiento de dispositivo. Y ahí cuando van al almacenamiento de dispositivo van a ver que tienen las cuentas de Google que están vinculadas. En ese caso hay dos, pero ustedes generalmente van a tener solamente una. Y ahí cuando seleccionan, automáticamente todos los contactos... Ahí estaría mi mail, por ejemplo. Exacto, estaría tu mail, y ahí automáticamente el aparato va a entender que toda tu libreta de contactos la vas a querer dejar alojada y respaldada en Google. Esto, a medida que ustedes vayan subiendo contactos, tienen que fijarse que... O sea, hacen la importación, todos sus contactos quedan en Google. Si yo hice la importación de todos los contactos, ¿no? Sí. Ya lo tengo hecho. Una vez que pongo un nuevo contacto, ¿ya automáticamente también forma parte de esto? No, ahí tenés que fijarte que esté predeterminado, que automáticamente cada vez que tú agregás un contacto ya, automáticamente se vaya a Google. Y con eso lo que vas a lograr básicamente es darte tranquilidad y olvidarte de este tema de cómo exporto el archivo. Yo igual se los voy a contar muy brevemente para que a los que les gusta un poco más el tema de tener un respaldo físico lo puedan saber. Pero si no, esto es dos pasos. Entonces, tengo la información, obviamente tengo que tener abierta la sesión y vinculada la sesión de mail que yo quiero. Y después, para poder administrarlo de una forma más amigable, la recomendación es que ustedes entran desde una PC a Gmail, a su cuenta de correo, y van a ver que arriba a la izquierda hay una pestaña donde ustedes pueden cambiar de correo a contactos. Cambian de correo a contactos y automáticamente lo que van a ver es toda su agenda. Y ahí la pueden, con mucha más facilidad, una computadora con mouse o directamente con el pad, pero va a ser mucho más sencillo que puedan hacer los cambios, digamos, las duplicaciones, todo ese tipo de gestión de contactos que haces aburrido, pero que está bueno, sobre todo si la vas a usar para trabajar o la vas a usar para generarte como una... Sí, sí. Está bueno tomarse los minutos para hacerlo porque después pasan las cosas que pasan y uno dice, pero che, no tengo el teléfono. Exacto. Después te pasa esa cosa de que justo aprecias el contacto de alguien puntual en un momento clave y no lo tenés. Y ahí te arrepentís de no haberte tomado los minutos necesarios. Así que, bueno, eso es un poco el resumen. Y lo último, lo que le contaba de cómo, de los formatos que uno puede utilizar, hay dos formatos para poder exportar. Esto lo que hace es tomar toda la agenda, la pasa a un archivo que tiene una extensión, ese archivo codifica toda la información que está ahí adentro y te permite llevar la memoria externa y poder después sacarlo con la micro SD y llevarlo a una computadora o directamente ponerlo en otro celular y levantarlo. ¿Y por qué es interesante esto? Bueno, porque es un respaldo físico, por un lado, por si falla esto de la nube o si tenés algún problema, que eso, de vuelta, puede suceder. Esto no es infalible. Y aparte, lo que te va a permitir es, por ejemplo, si tú lo exportás en un formato que se llama B-Card, B-Corta Card, poder, si estás en Android y te querés pasar, por ejemplo, a iPhone, que sea compatible, porque a veces hay un tema también de combatibilidad a las agendas. Si vos lo querés hacer de forma física y pasarlo directo de Android a iPhone, lo haces con ese método también. Y bueno, es una opción más. Ojo, hay varias otras formas de gestionar la agenda. Yo creo que estas serán como las más sencillas y sobre todo las que te permiten olvidarte del tema y estar tranquilo de que automáticamente hay una sincronización y un respaldo que se hace automático y que te permite estar, digamos, más tranquilo en caso de que tengas alguna desgracia, te lo roben o que cambies el celular y listo. Buenísimo. Me encantó, Gustavo. Muchas gracias por seguir dando los piques para tener, como decías, una vida más ordenada. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos.